Mi amorcito, ¿dónde estás? Te estoy esperando, ya sabes que yo estoy loquita con vos Estoy acá en la casa, no sé qué hora, esperándote ¿Cuándo vas a llegar? Oye, estoy llegando a la ciudad Trata de convencerme Si te empiezo a tocar Tal vez me pase a darte Sé que tú eres pediaca igual que yo Like yo todas tus fotos en Babydoll Mi amor, sé que tú me olvidas cuando yo te daba y tú gritabas Y lo hacíamos, y lo hacíamos Y pelea más, y pelea más Tú quítate los panties que hoy te baño en champán Te meto bien rico y te pongo a volar Si estamos en nota es un polvo espacial Me tienes pensando y ya quiero acabar Es que me gusta verla mientras mamá en el espejo Y grabar solo el reflejo Dice que va a devorarme este grito y yo me dejo Es que ese culo es añeo Y con el tiempo se pone mejor Yo me dio coleccionista y ella me hizo el favor De arrancarse la ropa interior No esperaron y me mata el calor Sé que tú eres pediaca igual que yo Like yo todas tus fotos en Babydoll Mi amor, sé que tú me olvidas cuando yo te daba y tú gritabas Ya que tú me olvidas cuando yo te dejo y tú gritabas El gordito que la pone a bailar Mamá, mamí, con no hice en el beat Tú sabes que aquí si hay algo es Tiro pa' los enemys, besitos pa' la baby Tiro pa' los enemys, besitos pa' la baby Tiro pa' los enemys, pero más besitos pa' la baby Tiro pa' los enemys, besitos pa' la baby